el tema. Roberto. ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes. ¿Que sigue la marcha del sábado firme? El sábado firme sigue la marcha, Arnaldo. Hoy representantes del movimiento ciudadano, yo soy San Miguel, estuvieron por la mañana con Javier Chabala, el conductor de un muchisimero matutino de la radio local, de la XCQ, donde ellos pensaron que se va a seguir en movilización. A ver, hable un poco más fuerte, Roberto. No quieren ellos que esto sea una suspensión temporal. Ellos desean que sea una suspensión total del programa de movilidad, Arnaldo. Bueno, y ya se abrió la radio porque no les había dado muchos espacios, ¿no? No les había dado opción. El día de hoy se presentaron alrededor de 15 personas afuera de ella. ¿A exigir que les abrieran los micrófonos? Así es. A ver, es que hay que aclarar que la esposa del dueño de la radiovisora, Javier Chabala, es la exalcaldesa, Lucy Núñez, que además forma parte del Consejo de Movilidad, ¿no? Exactamente. Digo, son, participan, hay un poco de la idea de los parquímetros. Bueno, participa Lucy como presidenta de este consejo. No es la presidenta, precisamente. Es integrante. Es una parte del consejo. Es una parte del consejo, correcto. Ajá. Entonces estuvieron y les dieron la apertura, estuvieron platicando, incidiendo en que harán la marcha el próximo sábado, Arnaldo, en punto de las 5 de la tarde. Oye, pues muy activos los ciudadanos que vayan a la radio y logren que les abran los micrófonos cuando no les habían dado espacio. Efectivamente. Y en ese momento que estaban allí, Arnaldo, habla Ricardo Villarreal, Villarreal Telefónica, y les propone que se reúnan el sábado a las 12 del día. Habló a la radio el alcalde cuando estaban ahí. De una manera muy diferente a lo que había sido en otras ocasiones. En esta ocasión muy cordial, muy amable, que estaba la apertura, que estaba para poder iniciar el diálogo y que estaba a la discusión de ellos y que lo citaba el día 12, perdón, el sábado a las 12 del día. A lo cual se pusieron los representantes del movimiento, aduciendo que no, porque ellos van a hacer su marcha. Y que si él consideraba después de la marcha, días posteriores, a veces que hayan tomado consenso con la gente, pudieran reunirse. Nuevamente, el alcalde Ricardo Villarreal dio todas las facilidades, toda la apertura, cuando ellos decidieran, cuando ellos tuvieran la opción de ir, les propuso... No había pasado esto, Roberto. No había. Ni cuando la marcha de hace unos días. Absolutamente. Encontramos a un alcalde diferente. Lo cual muestra que cuando los ciudadanos se organizan, hay respuesta, participan, las autoridades sí tienen que escucharlos, ¿no? Exactamente, Arnoldo. Entonces, estamos haciendo este cambio de conducta del alcalde, ¿no? Ante una presión ciudadana fuerte y movilización fuerte también, Arnoldo. Y sobre todo que le pusieron su punto el día de hoy, ¿no? O sea, no ceden a hacer la marcha. Van a hacer la marcha pidiendo suspensión definitiva, quieren que sea una marcha mayor que la que hicieron, y a partir de ahí negocian. Exactamente, Arnoldo. Así están las cosas ahorita en San Miguel de Allende, Arnoldo. Muy bien, pues... Digo, ¿qué te puedo decir? Creo que hay una postura muy firme, creo que tocó fibras íntimas la idea del alcalde. Y vamos a ver cómo pasa todo esto. Debe preocuparle también al alcalde el hecho de que próximamente pedirá licencia para ir a buscar el voto, porque buscará reelegirse, ya el PAN decidió que él fuera el candidato en San Miguel. Muy bien. Yo creo que esta postura de la tendencia de la reelección, Arnoldo, es también parte de que ha estado ya teniendo, ¿no? Pero sobre todo la movilización, que ha sido sorprendente, ¿no? La firmeza, como tú dices, de los ciudadanos. Lo precisaron hoy en la radio. No queremos la suspensión temporal, queremos la suspensión definitiva. Hombre, habrá que conseguir ese audio de la radio para reproducirlo, porque se me hace muy importante una lección de organización, de exigencia de sus propios derechos. Los medios estamos obligados a darle voz a la gente, no podemos hacer lo que queramos, nada más. Esto me parece muy interesante. Bueno. Sí. Roberto, ¿algo más? Lo conseguimos, Arnoldo. No conseguimos el audio y vamos a estar atentos a la marca del día de Tauro, Arnoldo, también actualmente. Hay que transmitirla en vivo, Roberto, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, claro, Arnoldo. Muy bien. Gracias. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.